Mire, ustedes habrá escuchado en nuestros noticieros, ¿no? Lamentablemente el fallecimiento de un corredor y en plena carrera sigue lutando a la Maratón de Santiago. A un día de ocurrida esta tragedia, se conoció que la primera ambulancia que intentó asistirlo no contaba con desfibrilador para reanimarlo. Dígame si no hay mejor imagen para graficar la vida sana. Siempre lo escuchamos, el deporte previene enfermedades, el deporte da vida. Por eso es tan difícil entender esta historia. El Hospital del Trabajador lamenta profundamente el fallecimiento del corredor Claudio Agurto. Claudio era deportista, al menos corría generalmente. Lo hizo en el Maratón del año pasado y esta vez no era la excepción, pero no terminó su carrera. Pasadas las once y media de la mañana, en esta esquina se desvaneció. A las once y cuarenta y cinco llegó la primera ambulancia al lugar con un paramédico. Pero la tensión habría sido incompleta ya que esa ambulancia, a cargo de la Asociación Chilena de Seguridad, no estaba equipada con un desfibrilador. Si usted me pregunta si el desfibrilador era importante en ese momento, categóricamente sí. No es descabellado pensar entonces que se perdieron minutos valiosos de reanimación al no tener un desfibrilador. De haber habido uno, quizá el desenlace sería distinto. Concluir eso ahora no es posible, ya que necesitamos además información del médico legal respecto a la autopsia del paciente. Pero, ¿qué pudo haber influido en el paro cardiorrespiratorio de Claudio Agurto? ¿Era posible prever que una persona con actividad física como él lo sufriría? Lo recomendable es tener una consulta médica previa y ahí habitualmente los cardiólogos solicitan algunos exámenes. Claramente ese chequeo no existió en este caso, ni de seguro, en muchos de los que corrieron el domingo soportando el calor. Porque ese es otro antecedente a considerar. Ahí lo vital es el entrenamiento previo que hace el paciente y la política de hidratación que hace durante el entrenamiento. Por lo tanto, no es una condición que aumente o favorezca este tipo de fallecimientos. Claudio Agurto está siendo velado en la iglesia de San Ignacio del Bosque. Ahora habrá que esperar el resultado de la autopsia para despejar las dudas que existen sobre la causa de su muerte. Y saberse un actuar médico oportuno podría haberlo salvado.